ella y sus bebés son del mismo color de los actores de la película algunos aseguran que mientras más deseamos algo más lo acercamos a que suceda tal vez esta familia en algún momento alucinó con la tierna película de los aristogatos y desearon tenerlos como mascotas porque de un día para otro el sueño se hizo realidad resulta que shelby shewell lópez del este de texas adoptó a una gatita blanca luego de verla en muy mal estado por eso quiso cambiar su vida y que nada le faltará en honor a la protagonista de la adorable película de felinos la nombró duquesa atrás quedaron su fragilidad su falta de cabello una hernia y todos los parásitos que tenía ahora era una hermosa gata que incluso uso parecía ser muy sofisticada fueron pasando los días y la familia estaba tranquila pensando que estaría esterilizada hasta que un día se dieron cuenta que estaban totalmente equivocados buscaron a la gata por toda la casa y al encontrarla en un armario con algo similar a un ratón entre sus dientes se acercaron para verlo más de cerca y se dieron cuenta que era un hermoso gatito recién nacido y de que todavía había tres más esperando a nacer lo que más sorprendió a todos es que los primeros tres que nacieron era del mismo color de los hijos de duquesa en la película así que decidieron nombrarlos como ellos berlioz marie y toulouse al cuarto lo llamaron blue que si bien no era parte de los aristogatos resultó ser el más cariñoso y el que más llamaba la atención de acuerdo a las palabras de su dueña ahora duquesa pese a su pasado es una gatita totalmente feliz junto a su nueva familia y una excelente madre que jamás abandona sus gatitos incluso cuando empezaron a crecer y a mostrarse más independientes ella de todas formas los acompaña y los vigila si bien hubo que convencer al esposo de shelby para que no los separaran y aceptara tener tantos gatitos de un día para el otro él ahora los adora y cree que son totalmente afortunados de tener a los aristogatos en su casa